¡Avención! ¡Los vamos con el grupo número uno, Jaime! El primer grupo en presentarse está compuesto solo por hombres. Se llaman Silver Dragon. Lo forman nueve integrantes quienes tributan a la boy band surcoreana EXO. Aquí está Silver Dragon con Call Me Baby EXO. ¡Gracias por ver el video! 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 Obtete que todo el mundo. Necesita el hablar. Para ser ¡Suscríbete! 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 ¿Y entienden también lo que están cantando o no? Entre comillas, sí, por las traducciones. Oye, y usted se ha formado en el 2015, o sea, llevan muchos años, pero ustedes tienen un sueño. ¿Cuál es ese sueño? Que venga EXO a Chile y poder participar con ellos. Poder conocerlos. Vamos con la impresión del jurado. Vamos a partir por Lorena que nos cuenta. ¿Qué le pareció el primer grupo en competencia? Lorena Miki. Me gusta eso de Lorena Miki, me siento importante. No, pero ¿sabes qué? Me gustó la energía que tienen, lo encuentro que lo hacen increíble y me voy a parar. Permiso, tú sabes, Martín, que yo siempre me paro para decir algo muy importante. Porque me gusta que en Nastia los hombres se preocupan también de la estética. Y creo que aquí representa muy bien. Se preocupó del pelo y también del maquillaje. Los ojos. Los ojos, porque no le tienen que tener miedo al maquillaje. Los idols se preocupan mucho de eso, de preocuparse hasta si hay un pelo parado, que ese casual jamás es casual. Así que eso me encantó de ustedes. Miren por favor la pinta de todo, así que yo creo que se merecen un aplauso cerrado. No, solamente voy a dar una cosa, los que están atrás, los que están atrás también tienen que mantener que están siempre en el escenario. Solo eso. Excelente. Fantástico, aplausos para el primer grupo en competencia. Vamos con el segundo grupo. El segundo grupo es femenino, se llama Miss 17. Son tres integrantes, llevan dos años juntas, tributan la popular banda Seventeen. Ellas nos presentan hoy día, boom boom de Seventeen. Miss 17. Miss 17. Miss Sí, come on, come on. Miss creation. Miss play Miss actors. Miss comunica. Miss pin стр dass. Miss art at me. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!